Usted que siempre viste y lucen guapísimas. ¿Qué te tomas, compadre? Un teclito a honor que me puse hasta atrás ahorita con Erick y con Verónica. Sí, me sacaron toda la sopa. Ahora sí que suelta la sopa. Y así, soltando la sopa, nos dio su opinión sobre lo dicho por Carolina Herrera, quien cree que las mujeres después de los 40 años no deberían llevar el cabello largo, ni utilizar jeans, bikini o minifalda, pues podrían lucir ridículas. Pues mira, yo la conocí en Miss Universo, en Miami, que fuimos jurado, y yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Después de los 40, ¿por qué? Si en un momento dado yo puedo tener 50, 60, 80, 90. Si mientras no te veas mal, no te ves ridícula, no realmente le faltes el respeto a la gente, no solamente al público, tú puedes vestirte y hacer lo que tú quieras. Después de 40 años, los 40 años estás en la plenitud de tu vida. No, 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 yo no estoy de acuerdo con Carolina Herrera, perdóname, pero no. También le preguntamos por las controversiales declaraciones de su amiga Cintia Clitbo, quien supuestamente ha llegado a utilizar semen como mascarilla facial. Cambiamos de tema, no voy a hablar nada de eso, no, 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 no. A Cintia le deseó lo mejor, se conocieron el regrupero y ella en mi programa, y estoy muy feliz de que estén enamorados. También nos contó sobre sus planes de escribir un libro y contarlo todo. Sí, voy a escribir un libro ya, todas mis aventuras, todos mis pecados, todos mis aciertos, mis metidas de pata, todo, voy a contar todo, todo. De su esposo, de sus hijos, de Luis Miguel, de Juan Gabriel, de Verónica, de todo. Tenías que salir, desgraciado. Sí, de todo. Yo no tengo ningún problema con nadie, ni con Verónica, ni con nadie. Recientemente en las redes sociales siempre están relacionando a la señora Verónica Castro con la señora Ana Gabriel, incluso han especulado con respecto a una relación amorosa. ¿Usted qué piensa? No, yo no pienso nada, y a mí no me gusta hablar de este tema, y a mí no me interesan las preferencias sexuales de las personas, y creo que a mí me enseñaron códigos en mi familia en cuanto a mi educación, y yo no me meto en lo que no me importa. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.